Hola amigos, Malcom el de en medio es un show americano transmitido por la cadena Fox que duró del 2000 al 2006, contando con 7 temporadas y un total de 151 episodios. Ha sido uno de los shows más exitosos y uno que los fans seguimos recordando hasta el día de hoy. Han pasado 21 años desde que Malcom el de en medio hizo su debut en Fox. Ahora conocerás qué ha pasado con el elenco 21 años después. ¿Te gustaría que Malcom el de en medio regresara con una nueva temporada? Frankie Muniz interpretó a Malcom. Jane Kashmarek interpretó a Lewis. Brian Cranston interpretó a Christopher Masterson interpretó a Francis. Justin Burfield interpretó a Riz. Eric Persullivan interpretó a Dewey. Y Lucas Rodríguez interpretó al pequeño Jamie. Como muchos ya han de saber, el actor que dio vida al personaje principal, Frankie Muniz, reveló al mundo que sufre de pérdida de la memoria y no recuerda haber grabado el show, lo cual es muy desafortunado. El año pasado, Brian Cranston, quien da vida a Hal, el padre de Malcom, posteó en Instagram celebrando el aniversario número 20 diciendo lo siguiente. ¿Dónde estabas hoy hace 20 años? Sé donde yo estaba. Viendo el primer episodio de Malcom, el de en medio, ¿pueden creerlo? 20 años. Gracias por abrazar a esta loca familia. Este aniversario fue razón para que la mayoría del elenco hiciera una reunión online. Desafortunadamente, solo estuvo disponible para quienes pagaron un costo para tener acceso a ella. El evento fue en vivo, sin embargo, se filtraron algunas capturas de pantalla. Brian Cranston reveló que en esta reunión leyeron el guión del capítulo piloto. La reunión fue realizada por medio de Zoom. Eric Persullivan, quien dio vida a Dewey, brilló por su ausencia, puesto que se retiró de los medios en el 2010, e incluso en sus redes sociales vive una vida muy privada. Frankie Muniz hizo la audición para Malcom a los 12 años. Él pensaba que no lo había hecho bien, pero al parecer los creadores quedaron encantados con su audición, por lo que sin problema se quedó con el papel. En el show, Malcom es un genio con memoria fotográfica, pero irónicamente Frankie, como ya mencioné, no puede recordar mucho de su vida. Pero no se preocupen que él está muy bien. Hace unos años, una persona por Twitter trató de faltarle al respeto, y esta fue su respuesta. Estar retirado con 40 millones a los 19 no está tan mal. Buena suerte cuando te mudes de la casa de tu madre antes de los 35, dando a entender que no tiene que preocuparse por el dinero y que está muy bien. Él actualmente tiene 35 años, pero aún así, dudo que se le haya acabado todo ese dinero. Hubieron muchos rumores sobre su situación con la memoria, y por eso él salió a decir que nunca había tomado alcohol, drogas, ni cigarros, que lo único que había sentido era mucho estrés. Después de que Malcom el de en medio terminó, Frankie ya era una estrella del cine y comenzó a correr autos profesionalmente, además de tocar la batería en dos bandas diferentes. En el 2017 participó en Dancing with the Stars, quedando en tercer lugar. Aún sigue actuando. Su último trabajo fue en The Rocky en el 2001. Es una serie estadounidense de drama policíaco que cuenta con cuatro temporadas. Se comprometió varias veces, pero ahora está casado con la modelo y actriz Paige Price, y tienen un pequeño hijo. Christopher Masterson, quien interpretó a Francis, después de que Malcom terminó, ha estado en varios shows y películas. Sus últimos trabajos como actor fueron en el 2014. Posteriormente comenzó una carrera como DJ. Ahora vive una vida de padre de familia. Se casó con la actriz Yolanda Pecoraro y tienen una pequeña hija. Justin Burfield, quien interpretó a Reese, antes de estar en Malcom participó en cinco temporadas de un show llamado Infelices para Siempre, una comedia norteamericana. Después de que Malcom terminó, comenzó a trabajar como productor. Se casó con una chica llamada Lisa, que no pertenece al medio, por lo que no hay mucha información sobre ella. Y si se lo estaban preguntando, también es padre de una pequeña niña. Eric Persullivan, como ya mencioné, se retiró del medio en el 2010. Sin embargo, aparte de Malcom, tuvo éxito en el doblaje de voz. Trabajó en Buscando a Nemo como Sheldon, el caballito de mar. Además siguió actuando. Su último trabajo fue en la película 12 en el 2010. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo. Como ya mencioné, tampoco estuvo en la reunión de Malcom el de en medio en el 2020, así que no hay mucha información sobre su vida actualmente. Lucas Rodríguez, quien interpretó al pequeño Jamie, se ha mantenido alejado del medio. Tiene un hermano gemelo y su último trabajo actoral fue en Without a Trends, que es una serie para la televisión transmitida en el 2009. Jane Kashmarek interpretó a Lewis. Recientemente hizo equipo con Bryan Cranston para darle un final alternativo a Breaking Bad, en el que todo fue una pesadilla de Hal. Después de que Malcom terminó, Jane siguió actuando en shows de televisión y películas. Su último trabajo fue en Mixed-ish, una serie americana para la televisión en el 2019. Se casó con el actor Bradley Whitford, sin embargo se divorció en el 2009. Tuvieron tres hijos juntos. Por último tenemos a Bryan Cranston, quien dio vida al papá de Malcom Hall, quien se convirtió en el más exitoso de todo el elenco de Malcom. Breaking Bad comenzó dos años después de que Malcom el de en medio terminó, que por cierto casi no le dan el papel, puesto que el estudio lo veía como un actor que hacía comedia. Afortunadamente al final logró obtener el papel. Breaking Bad cuenta con cinco temporadas y se convirtió en una de las mejores series que se han hecho. Al día de hoy muchos aseguran que es la mejor. Desde entonces ha estado trabajando en películas y series. Sus últimos trabajos han sido Your Honor, The Stand y El Único y Gran Iván. Bryan está casado con la actriz Robin Durden y tienen una hija. Ernesto, hombre, wake up! Wake up, wake up! I'm the lawmate woman. You're eating. What's the matter? I just had a scary What? Yeah. I was this world class chemist and I, and I cooked, y he soldó este ultrapié método. ¿Estás listo? ¿Estás listo algo? ¿Estás listo? ¡Bombs! ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡No podías que nadie! ¡Estás listo! Ok, ok. Voy a subir, Starbase. Un saludo. El elenco de Malcom, el de en medio, ha ido por caminos separados y no ha habido alguna intención real de que el show regrese. Creo que es un show que va a quedar inmortalizado para el resto de la historia como uno de los mejores que se han hecho. Tal vez un regreso hubiera sido posible, pero algunos años después de que el show terminó. Ya han pasado 21 años desde que el show vio la luz, por lo que esto lo veo muy poco probable. Regálame un like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Me ayudarías mucho. Te ha hablado Cristian Alba y... bye. Malcoms. Hoy presentamos...